Bueno, las vacaciones están por terminarse, pero no se preocupe, aquí le decimos cuáles son los días festivos de este 2024, así que vaya reservando ese vuelo a la playa. Vaya preparando sus mini vacaciones de este 2024, porque aquí le tenemos los días festivos con descanso obligatorio, de acuerdo a la Secretaría de Educación Pública y la Ley Federal del Trabajo. El regreso a clases para los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria será el lunes 8 de enero. De ahí, esperamos casi un mes para el lunes 5 de febrero, Día de la Constitución. El periodo de preinscripción a preescolar, primer grado de primaria y secundaria para el ciclo escolar 2024-2025 se realizará del 1 al 15 de febrero. En el siguiente mes podrá disfrutar de un puente gracias al lunes 18 de marzo, Día de la Expropiación Petrolera. Del 25 de marzo al 5 de abril, los estudiantes de Educación Básica gozarán de unas merecidas vacaciones por la Semana Santa. El miércoles 1 de mayo es el Día del Trabajo, un día oficial de azueto. La CEP suspenderá clases el miércoles 15 de mayo para celebrarle a los maestros. El ciclo escolar 2023-2024 para Educación Básica termina oficialmente el día martes 16 de julio. Y en el mes patrio, el Día de la Independencia, 16 de septiembre que cae el lunes, los mexicanos reposaremos de toda la rica y tradicional comida que disfrutamos en el grito. El martes 1 de octubre se determinó como Día de Descanso obligatorio por la toma de posesión del nuevo presidente de México. En noviembre, para el Día de la Revolución Mexicana, se recorrió el Día de Descanso para el lunes 18 de noviembre. Y a finales de año, el día 25 de diciembre, podrá disfrutarlo junto a su familia. En caso de que le toque trabajar en alguno de estos días festivos, recuerde que tiene derecho a que se le pague, independientemente del salario que le corresponda, por descanso obligatorio, un salario doble por el servicio prestado. Algunos otros días que podrían brindar las empresas, aunque no sean oficiales, son el sábado 6 de enero por la llegada de los Reyes Magos, el jueves 21 de marzo por el natalicio de Benito Juárez, el 30 de abril, el Día del Niño, el 1 y 2 de noviembre por Día de Muertos y el 12 de diciembre, el Día de la Virgen de Guadalupe. Así que anticipe bien sus planes para descansar. Imagen.